¿Qué es el programa de licenciatarios? En este caso de Ecuador tenemos a María del Pilar Neira Zurita, coordinadora de marcas y denominación de origen del Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador, a quien invitamos a integrarse en la mesa. Un aplauso por favor. En el mismo modo, de Costa Rica, tenemos a Doriana Castro, gerente de marca País de Procomer. Fuerte aplauso también. En tercer lugar, tenemos a Antonio Carámbula, director ejecutivo de Uruguay 21. Un aplauso. Y como moderador de esta ponencia está el señor Eduardo Espinoza, especialista en gestión de marca por PROMPERU. Fuerte el aplauso. Bien, a continuación tenemos las palabras de Eduardo Espinoza, quien comenzará con esta charla. ¿Qué tal? Muy buenos días. Como decía ayer la doctora Mera, los estados, los países son titulares de marcas Países. Y ellos registran, como seguramente serán en todos los países, la marca como una marca comercial, por el momento, porque no hay una protección de marca País. Y la registran en sus institutos de propiedad intelectual. El estado es titular de una marca País y, como titular, otorga a favor de terceros una autorización para el uso de las mismas. Esta autorización se llama licencia de uso. Pero esta licencia de uso tiene que ser cuidada, tiene que ser monitoreada. Y es ahí que viene la labor de los especialistas en gestión de una marca País de poder saber cómo se gestiona esta marca. En ese sentido, quiero dar paso a la primera exposición, que es de María del Pilar, Neira Zubita, coordinadora de marcas y denominaciones de origen del Ministerio de Comercio Exterior del Ecuador. Bueno, buenos días. Esperemos que salga la presentación. Un poco lo que he traído es la experiencia que Ecuador tiene en el manejo del programa de licenciatarios de marca País. La propuesta va enfocada en cuáles son los pasos que nosotros requerimos para que cualquier persona, ya sea natural o jurídica, pueda obtener o usar la marca Ecuador a Mala Vida, ya sean sus productos o servicios. Y cuáles serían aquellos beneficios que tienen también por usar la marca. Haciendo un poco de historia, vemos que la trayectoria de la marca País siempre se ha remontado a un tema turístico. La primera marca que existió, la primera que vemos ahí en el 2001, que era una marca netamente turística, y la que Ecuador utilizaba como imagen internacional. La segunda marca que cambió fue en el 2002, ahí hubo dos variaciones en la marca, se mantuvo como una marca turística, y finalmente en el 2010, a pesar de que se creó como una marca turística, Ecuador a Mala Vida, ya en el 2013 se incorpora, digamos, o se decreta, que es la marca País. Al momento que existe este decreto, se crea una co-opinción estratégica de marcas, que vamos a ver ya más adelante cuáles son sus funciones y cómo está conformada. Y en junio del 2014, o sea, apenas el año pasado, el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual nombra al Ministerio de Comercio Exterior como titular de la marca y nos permite trabajar sobre el licenciamiento de marca País. En el decreto ejecutivo, como les comentaba, se crea esta comisión, esta comisión estratégica de marcas, está conformada por distintos ministros. Está el Ministerio de Comercio Exterior, que es quien preside, está el Secretario Nacional de la Administración Pública, está el Secretario Nacional de Comunicación, el Ministro Coordinador de la Producción, Empleo y Competitividad, y el Ministro de Turismo. Esta comisión se reúne periódicamente cada dos meses, a veces antes, dependiendo de los temas a tratar, pero es donde se decide todo el tema que está relacionado con la administración y manejo de la marca País. Dentro de las funciones de esta comisión está el aprobar todo lo que es la estrategia de posicionamiento de marca, supervisar su aplicación, aprobar la creación de las aplicaciones sectoriales, porque nosotros no solo trabajamos sobre lo que es la marca País, sino que también trabajamos sobre marcas sectoriales. Es un proyecto que arrancó el año pasado y que está enfocado solo a ciertos sectores priorizados del país. Aprobar lo que son auditorías que realice la marca País, proponer cambios que se creyera pertinente para la marca País, y obviamente manejar el tema de la Secretaría Técnica, que está a cargo mío. Cuando hablamos de marca País, nosotros trabajamos sobre un concepto que significa la marca. La marca es un signo o lema de identidad nacional que forma parte del patrimonio del Estado, que busca promover el orgullo nacional y promocionar la imagen del país, con el objetivo de traer el turismo, las inversiones y promover las exportaciones. Este concepto es el que nosotros hemos definido internamente para manejo de marca País dentro del Ecuador. Está obviamente muy relacionado con los conceptos estándares que se manejan a nivel mundial, pero dentro de esto nosotros hemos tratado de incorporar eso en todo lo que son los reglamentos, normativas internas como país para que sea reconocido así. Todas las acciones del Estado, las comunidades, empresas e individuos contribuyen al fortalecimiento de la marca País. Cuando hablamos de la marca Ecuador ama la vida, dentro de los estudios de percepción que se han realizado, estos son los valores y la personalidad de la marca Ecuador ama la vida. A nivel de valores, celebración de la vida, respeto a la naturaleza, conservación con modernidad, paz. A nivel de personalidad es una marca viva, megadiversa, pluricultural, cálida, progresista, emprendedora y abierta. Así es como nos ven. Ahora entrando al tema de quiénes pueden usar la marca País. En el caso de Ecuador la marca puede ser solicitada por cualquier persona, natural o jurídica, nacional o extranjera, del sector público o privado. La licencia de uso tiene una vigencia de dos años, no tiene ningún costo. El trámite o la solicitud se hace todo en línea a través de la página ecuadoramalavida.com.es. Toda la solicitud, el sistema, la aprobación es en línea. Dentro de las licencias de uso de marca nosotros manejamos cuatro tipos diferentes de licencia de marca. Tenemos la licencia de uso en servicios, que esto está más enfocado a lo que son empresas de servicios como hotelería, restaurantes, empresas de logística, empresas de servicios profesionales. También manejamos el tema de la licencia de uso en productos. Esto está obviamente enfocado ya en los productos que generalmente solicitan para usar la marca en envases, etiquetas, embalaje. Aquí nosotros hacemos, digamos, hay un requerimiento que el producto debe contar con al menos el 40% de componente nacional entre ya sea materia prima o mano de obra, porque es una forma también de motivar a que la gente se sume a este esfuerzo. Asimismo tenemos licencias de uso para eventos. Estas son licencias puntuales, son licencias muy específicas para eventos que normalmente son de tipo internacional. Todos estos congresos médicos o congresos profesionales que se dan, las empresas internacionales, las que organizan, pues al ser un sede de Ecuador nos piden el tema del uso de la marca para darle ese origen, digamos, al evento y también se ofrece, digamos, la licencia de uso solo para eventos. Asimismo también damos licencias de uso para instituciones públicas, a pesar de que eso ya está normado en el Ecuador, todas las instituciones públicas manejan la marca país, incluso dentro de sus edificios. Nosotros también trabajamos con el proceso de registrarlos y licenciarlos. Actualmente, nosotros, como les comentaba, desde junio del 2014 empezamos con el tema de licenciamiento de marcas. Nosotros tenemos dos áreas que ya les vamos a explicar más adelantito, pero aquí van a poder ver la división. Nosotros manejamos los licenciatarios 479 al momento que han ingresado por la página web directamente a solicitar el uso de la marca en productos 294, servicios 176, instituciones públicas 7, aunque como les comentaba, esto ya estaba previamente normado y todas las instituciones la usan. eventos 2. Aparte de la solicitud normal que se hace a través de la página web, nosotros hemos generado acercamientos y convenios y programas conjuntos con otras instituciones del Estado y a través de estos programas hemos podido sumar o ampliar el número de licenciatarios. Este es el caso de los exportadores que se han sumado en los últimos meses alrededor de 562 licenciatarios exportadores a través de un programa que maneja el Ministerio de Comercio Exterior. Actualmente contamos con 1.041 licenciatarios. Dentro de los sectores que tenemos como licenciatarios están alimentos, bebidas y licores, asociaciones, cámaras e instituciones públicas, automotriz, transporte y logística, cuidado del hogar, cuidado personal y de belleza, educación, formación, eventos, flores, cacao, agroindustria, hotelería, turismo y restauración, imprentas, editoriales, artículos de oficina educativa, industrias plásticas, minería, joyería, calzado, electrodomésticos. Bueno, hay de todo, incluso un rubro, otros productos, porque está abierto, digamos, a todos los sectores, pero estos son los que actualmente cumplen con los sectores que ya están licenciados. Dentro del manejo y licenciamiento de marca, una vez que uno aplique, y que ya vamos a ver un poco el proceso de registro, nosotros creamos estos manuales de uso de marca para los distintos rubros en los cuales consideramos que era importante tenerlo ya estructurado mediante un protocolo. Estos son la normativa de uso para productos y servicios, la normativa de uso para el sector público y la normativa de uso para redes sociales y la parte digital, digamos. Aquí vamos a empezar a ver alguna serie de documentos que nosotros manejamos dentro del proceso de licenciamiento de marca. Contamos con un reglamento, un reglamento de uso de la marca país que es donde se especifica exactamente cuáles son los deberes y derechos de licenciatario y los deberes y derechos de, en este caso, el ministerio, quien es quien otorga la licencia de marca. Asimismo, se genera un contrato. Cuando el licenciatario aplica la marca y su solicitud es aprobada, se genera un contrato sin costo por dos años para el uso de esa marca en los rubros que el licenciatario ha definido que la va a utilizar. Bueno, y esto no solo queda así. Una vez que el licenciatario ya aprueba, usa la marca, nosotros también trabajamos sobre un esquema de control y seguimiento de la marca. Como yo les comentaba a los compañeros, esta es la parte un poco más difícil porque efectivamente el sistema de registro es un sistema online que está automatizado, pero sin embargo el tema del control y seguimiento, que es lo que viene posterior, pues eso es visitas aleatorias que tenemos que hacer constantemente a las empresas para verificar que efectivamente la marca se está utilizando bien. Esto es más o menos un ejercicio, una hoja de registro que utilizamos para las visitas de control y seguimiento. Estos acercamientos que hacemos con los licenciatarios también nos permite identificar cuáles son sus necesidades o qué es lo que ellos esperan como beneficio de tener la marca país y de utilizar la marca país. Nos ha servido muchísimo para definir o determinar ciertas estrategias que la marca tiene que trabajar hacia el interior, o sea, hablando a nivel de Ecuador, mucho más allá del tema de promoción o imagen internacional. Aquí traje algunos ejemplos de aplicaciones de la marca, estos son ya aplicaciones reales de los licenciatarios, aplicaciones en las páginas web, en papelería, incluso en la tarjetería o la papelería de las empresas, utilizan ya la marca en materiales promocionales, en empaques, aquí vemos un poco el uso de los empaques de exportación, de banano, de flores, incluso ustedes ven el palet allá de metal, o sea, así se está usando actualmente el uso del logo de la marca Ecuador. En etiquetas, también el uso de etiquetas o de productos enlatados o etiquetas, digamos, para productos, como en el caso allá de papeleras. En publicidad, en public reportajes, que también saben hacer las empresas, utilizan la marca país. Y bueno, ahora vamos a entrar un poquito en lo que les comentaba, en cómo obtener la marca país. Quisiera más bien que me ayuden con un video, creo que nos vamos al video. Ecuador es un país de riquezas naturales inigualables, de paisajes mágicos, flora y fauna biodiversa. Pero lo que nos hace únicos es el esfuerzo y el trabajo constante de todos los ecuatorianos. Gente cálida que con sus manos, elabora productos de calidad, con características únicas y especiales. La marca país, Ecuador ama la vida, es el símbolo nacional que promociona la imagen del Ecuador. Las exportaciones, las inversiones y el turismo, para dotarlos de una identidad que nos enorgullece a todos. A través de ella se podrá identificar el origen de los productos y servicios, promocionar la oferta productiva del país, fortalecer el posicionamiento de la imagen país. ¿Cuáles son los beneficios de obtener la marca país? A través de la marca país, los productos, servicios, eventos e instituciones obtienen valor agregado, al ser reconocidos con este símbolo, que certifica su origen y calidad. Existen cuatro tipos de licencia de marca país. Licencia de uso en productos, licencia de uso en servicios, licencia de uso en eventos, licencia para instituciones públicas. ¿Cómo obtener la marca país? Obtener la licencia de uso de la marca es sencillo. Llena el formulario del sitio web www.ecuadoramalavida.com.es Completa solo seis pasos para ser licenciatario y lleva orgullosamente la marca país. Demuéstrale al mundo que ama la vida. Es más que una marca. Es el corazón de Ecuador y la forma de ser que nos une e identifica a los ecuatorianos. Ok. Bueno, básicamente lo que se les explicaba en el video es lo que vamos a ver. Voy a avanzar un poquito rápido porque me dicen que solo tengo cinco minutos. Siete. Ya. Ok. Dos más. Dentro del registro, cuando uno aplica el registro online que les comentaba, uno tiene que definir ahí si es una persona nacional, extranjera, personal o jurídica y dentro de eso se le va desplegando qué requisitos o qué documentos se les va a exigir. Normalmente los documentos son la cédula de ciudadanía, si es representante legal, pues el RUC, la copia del representante legal, si es un producto de consumo, el certificado, digamos, de la entidad competente que verifica que ese producto tiene el registro sanitario, si es un establecimiento, ya sea de servicios turísticos, turaparador, restaurantes, el permiso pertinente que le da el Ministerio de Turismo para poder funcionar. Básicamente esos son los requisitos generales que siempre pedimos. Lo importante aquí y lo que quería comentarles es que nosotros no somos una entidad en la cual estamos verificando que efectivamente esté cumpliendo con un tema de sanidad o esté cumpliendo con un tema de certificados, digamos, de funcionamiento. Eso lo dan otras entidades. Nosotros nos apalancamos en las otras entidades y lo que hacemos es pedirle esos certificados que la entidad competente pues ya lo verifica previamente. Asimismo, nosotros pedimos una declaración juramentada en donde nos indica que efectivamente el producto cumple con el 40% de componente nacional. Esto obviamente, como les explicaba en la parte de seguimiento y control, hacemos aleatoriamente las visitas y verificamos que efectivamente cumpla con este requisito. Estos son los datos que normalmente se utiliza para registrar. Y bueno, otra de las cosas que nosotros trabajamos es para aumentar el universo de licenciatarios, no solo hacemos el esfuerzo o las capacitaciones que damos constantemente dentro del Ministerio, sino que también nos apalancamos en otros programas o servicios, que era como les comentaba, como en el caso de los exportadores, en donde en un lapso de 3, 4 meses hemos logrado aumentar a 500 licenciatarios más. Y dentro del Ministerio de Turismo trabajamos, por ejemplo, en este caso en una normativa que ellos están desarrollando para poder incluir el uso de la marca país dentro de este certificado que ellos dan. Si cumplen con todos los requisitos y son empresas que pueden ser certificadas por el Ministerio de Turismo que permita que automáticamente también sean licenciatarios y no tengan que volver a pasar por el proceso de registro. Asimismo, lo estamos haciendo a través de programas que tiene el Ministerio de Comercio Exterior con los exportadores, en el cual les hemos facilitado un poco el acceso a la marca país y a través de un programa en donde ellos reciben fondos porque es un proyecto de fomento al sector exportador, ya se les pide una serie de requisitos que son muchas veces más de lo que nosotros pedimos, entonces se los hace automáticamente a través de un contrato licenciatarios de marca país por dos años. Asimismo, lo estamos haciendo a través de programas con el Ministerio de Industrias y Productividad y a través del Ministerio Coordinador de la Producción con otros programas que ellos manejan de Primero Ecuador que es un programa para promoción de consumo de productos nacionales. Este es un poco el ejemplo del proyecto de fomento al exportador, ahí vemos qué es lo que se les pide si ellos aplican al programa para recibir fondos, pues nosotros les pedimos que participen ya sea en la Expo País que es una feria que nosotros tenemos que la voy a explicar más adelante rapidito y o utilizar el logo en los productos o servicios o participar obviamente en lo que son las ferias de promoción internacional. En el caso de turismo, esto fue un concurso que sacó el Ministerio de Turismo conjuntamente con nosotros como requisitos para poder participar tenían que ser licenciatarios de marca país y así vamos sumando muchos más licenciatarios conjuntamente con otras instituciones del Estado e instituciones privadas también porque también trabajamos con empresas que asociaciones que manejan el tema de emprendimientos. ¿Cuáles son los beneficios que normalmente es lo que piden los licenciatarios? ¿En qué me beneficia a mí usar la marca país? Pues hay muchos beneficios dentro de eso está el tema de la promoción en redes sociales que nosotros trabajamos constantemente a través de redes sociales promovemos todos los productos o servicios nuevos que nuestros licenciatarios tienen también trabajamos sobre un evento de rango internacional que es la Expo País esto se hace todos los años y es una feria en donde los licenciatarios pueden mostrar sus productos y servicios al público dentro de estos eventos participamos también en eventos internacionales con la marca a nivel nacional e internacional en el caso de Expo País como les comentaban tenemos paralelamente un foro un foro internacional para tratar temas relacionados a pymes o los beneficios que puede tener la marca en las industrias ecuatorianas voy a pasar esto rápidamente porque estoy con poco tiempo que es la feria estos son los materiales que utilizamos para la feria en el tema de registro la participación en la feria tiene un cofinanciamiento es realmente un costo básico nosotros le damos ya montado el stand trabajamos también sobre encuestas que espera dentro de la feria o post feria hacemos promoción en redes esto es básicamente uno de los eventos más importantes que hacemos como marca país pero también participamos en otras ferias que el país tiene de corte internacional en donde con el stand de marca país nosotros damos espacio dentro del stand aquellas empresas pymes emprendedimientos que normalmente no tienen para pagarse un stand participan como expositores dentro del stand de marca país así lo hemos hecho en algunas ferias y hemos tenido bastante aceptación damos capacitaciones a nivel nacional conectamos también a los exportadores y a los emprendedores y a los microempresarios con todos estos programas capacitaciones o servicios que no solo damos nosotros sino que damos a través de otras instituciones como ProEcuador o el Ministerio de Turismo o el Ministerio de la Productividad para que puedan participar y también mejorar digamos sus productos y servicios el foro internacional que es parte de la Feria Expo País y otra de las cosas más importantes es el tema del networking entre licenciatarios esto es una especie de programa que vamos a lanzar el próximo año que hicimos un piloto este año en donde nosotros conectamos a los licenciatarios entre sí o sea hay muchos licenciatarios que pueden ofrecer productos y servicios a otros licenciatarios y este es el caso por ejemplo de las aerolíneas LAN Ecuador TAME en donde en los Duty Free a bordo logramos incluir en la tienda a bordo productos digamos productos ecuatorianos que eran licenciatarios asimismo contamos con proyectos de embajadores de marca estos ayudan a promover la marca país como decíamos el valor agregado de que es una marca que sea reconocida y promovida por muchas vías a nivel nacional e internacional trabajamos en este caso con Movistar Movistar Ecuador también y licenciatario de marca ellos auspician un equipo de ciclismo de montaña élite y dentro de eso pues ellos son embajadores de la marca país lo del foro participamos también en esta red que nos permite ampliar un poco las estrategias que pudiéramos utilizar para el manejo de licenciatarios estos son algunos de nuestros aliados como decíamos tenemos empresas grandes medianas chicas la verdad que hay de todo son exportadores no exportadores emprendimientos estos son algunas de las empresas que son beneficiarios nuestros y bueno lo que nosotros siempre decimos que la marca país la construimos cada uno de los ecuatorianos en nuestras acciones está esta imagen única de identidad que nos diferencia y que nos proyecta como país y por lo tanto promover las tareas de todos muchas gracias muchas gracias Mariel Pilar veo que tenemos muchas cosas en común con el reglamento y el uso de la marca la marca Perú pero de hecho muy interesante la propuesta para fidelización de licenciateros que seguramente en un momento vamos a poder profundizar más de la marca de la marca Gracias por ver el video.